¡Marco! ¡Me voy a volar! ¡Vamos! Madre mía, anda que yo he elegido el mejor día, también con su vientecito, no podía faltar, el mejor día para venirme a grabar. Es fin, chavales, no sé si lo habéis visto en el intro del vídeo, pero tengo un nuevo drone, no un nuevo drone, es el de carreras que se me rompió, he hecho una especie de frankenstein que ahora después lo voy a enseñar, no lo hago en casa, es una puta mierda, pero creo que vuela, y ahora después lo vamos a probar. He quedado con Emanuel, del grupo de Málaga, de Telegram, y no sé, he dicho, vamos a volar un ratito y tal, y yo es que ahora mismo estoy súper contento, porque es que acabo de terminar una parte de los exámenes que tenía de la facultad, pero bueno, estos días que tocan, me voy a tomar ya de relax, porque ha sido una época que una panza de cosas, de exámenes, de estudiar, de... pero bueno, ya más o menos, más o menos tranquilo, y ya a disfrutar un poquito, antes de otra vez volver a darle caña a las cosas. Por cierto, otra cosa que quería decir es que ha habido mucha gente que me ha preguntado el tema de las hélices que estoy utilizando y que haga más review de ellas, del tema de la V1S, de la Gran Nylon, de por qué las Dalpro, de por qué las otras, así que ahora cuando ya más o menos tenga tiempo, voy a intentar hacer un vídeo así cuando pueda, un vlog rapidito. Dios, me encantaría ripear algún sitio de esta zona, porque es que es tremenda, o sea, hay unos árboles y unos huecos, guapísimo, estoy en el césped, pero el problema es que está al lado de la carretera. ¿Qué sitio más chulo? Vamos a probar. ¿Qué tal va esto? Es el Frank Estellín este. Es una risca. ¿Te lo miras? ¡Ah! 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 Bueno, vamos a seguir volando con él, con el chiquitiquito. A ver, ¿qué tal? No sé yo, me había pillado, me parece a mí. Bueno, vamos a seguir. ¡Me hea! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me he quedado flipando! Así que ya está. Ya os lo iré diciendo. Y todo lo dicho de siempre. Que os suscribáis, que compartáis, que comentéis cualquier cosa que se os ocurra. Espero que os haya gustado como siempre. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!